Hola, muy buenas noches mi Mario, el cachorro delgado. Aquí estoy yo, soy Marquito, el de La Venganza del Queso. Y aquí estoy con mi pariente, el compas Fluver. Y le doy muchas gracias por el corrido. Y estamos al cien pariente. No tengo dinero, mucho menos carro nuevo. No he visto buchón y ni tampoco soy barbón. Sé que es tan de moda y contra ellos nadie puede. Pero qué de hacerles si Dios así me mandó. Tengo bicicleta y me sudo para comprarla. Gracias a la tienda que en abonos me la dio. He de confesarles que yo deseaba una moto. Pero andaba corto y pa'l enganche no alcanzó. Tengo a mi tesoro, la más hermosa y humilde. No exige riqueza, se conforma con mi amor. No me pide nunca más de lo que puedo darle. Ella es muy feliz con lo poquito que le doy. Y ahí te va compa Marquitos, arrejunte a la tesoro y que no se agüite por pequeñeces. Su compa Mario, el cachorro delgado, sienta la orden. Me hice popular con la venganza del quesito. Claro, soy Marquitos de la Palma, sí señor. Me dicen el tigre, pues traigo las mismas garras. Y aunque estén muy sarras, distingue en este viejón. Mis manos cayudas por el wingo y por la pala. Eso me señala como hombre trabajador. Mi casa es muy pobre, la hice con mis propias manos. Pero la pisa no está el mismo gobernador. Se despide el tigre de la palma en abolato. Ahí los miro al rato, no me olviden por favor. Hoy no me he cambiado, pero ha sido por las prisas. Pero ahí tengo lista la camisa y pantalón. Ese que está deslavado, que antes era azul y quedó blanco. Gato roña.